Vale, que onda gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy en mi mansión Como se podrán dar cuenta Cumpliendo retos de la gente De la chaviza, bueno de las personas que me siguen en twitter Este es mi twitter por si No me siguen todavía Anda que esperas, si me das follow Te crecerá el pito dos centímetros, te lo juro Por la vida de tu papá, cállate puto La cosa está, publicé un tweet Donde dije que iba a cumplir todos los retos Que me escribieran en este mismo tweet Hay unos que son imposibles de hacer y que no voy a hacer Porque es que no se puede, vale No se puede hacer, eh, porque no se puede Hacer, porque es que está este de Automámatela, como voy a hacer eso Es que no voy a poder amigo, no voy a Ni siquiera lo voy a intentar, youtube va a pensar mal O salta desde un edificio Si hago eso solo lo puedo hacer una vez en la vida No lo voy a hacer, si lo hago me mato No tengo dos vidas, esto no es un videojuego Niño estúpido Pero hay otros que si son bastante Serios y que les di corazoncito Para que pues no se me perdieran Y los fuese haciendo poco a poco, no Aquí están todos los tweets a los que yo Les di corazon para que puedan ver ahí Bueno, mi pantalla esta asquerosisima Pero aquí están todos los tweets, vale Entonces vamos a empezar Hay unos que serán en juegos Otros que serán aquí, normal Voy a hacer todos, vale ¡Primero de 10 minutos, pa! A ver, empecemos El primero Viaja a Perú No Respira agua Que respire agua Eres un idiota, pero si puedo, wey Esto es un pachón con agua, a ver Voy a respirar agua Correo de los televidentes Hola, hora del correo de los televidentes Aquí tenemos uno de Sally de 14 años Querido cerdo ¿No están interrumpiendo la historia en la parte de más suspenso? Pues, la respuesta es sí, Sally Si lo hago Sigan enviando cartas y postales Correo de los televidentes Baila ¿Para qué bailo, bro? No, espera ¿Cómo era el pase de Fortnite? Bueno, no importa Te reto a que le hagas una broma a tu novia en directo ¡Amor! ¡Amor! ¡Qué grosero! Párate de manos ¿A poco muy pro? Allá en esa parte, ¿vale? Voy a tratar de pararme de manos Voy a poner algo por si me caigo No me quiero partir mi madre Puede funcionar Pero igual Es muy poquito Y me puedo matar No me quiero matar Reto cumplido Reto cumplido, hijo de tu puta madre ¿Y eso qué? Me paré de manos Eso fue lo que pidió Me paré de manos Pero sin la pared No dice nunca sin la pared Nada más dice parate de manos Ya está Marica 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 Baila el baile más cringe que encuentres Así, tranquilito, despacito Caca de mono Caca de mono Lo hice Sal a tu ventana y grita Se chupan pitos aquí Eh... La ventana está atrás del setup Se chupan pitos aquí Te reto a ponerte todos los suéteres que tengas al mismo tiempo No se vale llamar a emergencias Reto aceptado Ahí va Así calor O soy yo A lo mejor ahí soy yo No puedo respirar Se me ve un poco la pancita A ver cuando unas partidas de LOL No Vale 73 suéteres y contando No puedo echarme ¿Se escuchó? Oh Dios Activé el turbo pa Ya no Ya no Lo intenté Esto es todo lo que puedo dar Te reto a que vayas a Discord Y hables con la última persona Con la que hablaste Y dale 5 razones por las cuales los delfines No son buenos Con la última persona que hablé ¿Quién fue? 1 minuto y 37 segundos Mastrojde A ver, le estoy marcando Hola Hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andas? ¿No recuerdas? Hablamos hace como dos días Disculpa que te moleste Te quité tu tiempo Yo sé que es muy valioso Pero te voy a dar 5 razones Por las cuales los delfines son malos Eh, interesante va Número 1 Son azules Soy pacista Número 2 Tienen sexo por placer Tienen sexo por placer como los humanos Eso da miedo Porque los animales no lo hacen Mi papá da miedo Qué mierda Número 3 Tienen un hoyo donde sacan un agua Por atrás Sí, ¿no? Ah, no, estas son las ballenas Número 4 Por tu culo me aparato Pendejo, comiste Comiste, comiste, pendejo Le colgué Siguiente reto Compongo una canción Fácil Ya me dijiste que no querías jugar conmigo a LOL Perdón si soy un poco intenso Pero no tengo ningún amigo Solo quería preguntarte una cosita Si no es molestia ¿Te importaría ser mi dua insana? Esta noche mágica Yo te prometo Que voy a hacer tu sub Y guardaré muy bien La mete la pezuña del dedo gordo del pie Amor ¿Me ayudas a meterme el pie a la boca? ¿Qué fue eso? El reto es que encuentres a mi padre Se fue hace 17 años a comprar tabaco Reto concedido Voy por él Seis horas y media después Lo encontré No fue nada fácil pero lo encontré Señor, ¿puede venir por favor? Sin miedo, pase Órale puntito Pase, venga Acá hay alguien de quien se tiene que hacer cargo No lo hizo desde hace 17 años Venga Hijo de su puta madre ¿Ya? No tengo ningún hijo Ah, sí, sí es mi hijo Pero Ya está grande Y no millonario Así que me he chupado huevo A ver, siguiente reto ¿Puedes seguirme en Instagram? No ¿Puedes darle patrocinio a mi canal de YouTube? No Muestra una foto de tu unfancia De un atalán chiquito Hecho Ahí va Diez sentadillas De una Siete Ocho Nueve Bebe un vaso de agua No tengo un vaso Pero tengo un pachón Puedo beber agua Cómete un huevo crudo Si este video llega a 30 mil likes lo hago Conviértete en un vtuber por un día Hecho Muchos meses después Oigan, pues qué pedo le pasó a mis ojos Qué pedo, güey O sea Mis ojos no estaban así, güey Qué pedo Bueno, no importa Ya fue, gente Ey, soy Teresa Soy Teresa Gracias por los 100 bits Gracias Oigan, chicos Me acabo de dar cuenta de que Es septiembre Y estamos a septiembre sin FAP Y bueno Mucha suerte, chicos En su septiembre sin FAP Mucha suerte, ¿vale? Oh, me tengo Bueno, chicos Vamos a jugar a la verga No soy mujer No soy mujer, pendejos Soy hombre Tengo pito Detrás de esta mona Ahí, puro pito Puro chile Pendejos Es broma Es broma Soy Teresa Tranquila Oigan ¿Algún hombre sabe cómo Dejo de llorar? Porque esta mona No deja de llorar Siguiente reto Cásate con Suaring Va, listo Bueno, ya soy Minecraft Estoy a punto de casarme con Suaring De hecho, aquí está la boda del server Boda de Suaring y Natalán Ya estás invitado Entra para tu cupo Dios, qué cringe Venga, vamos a entrar Que conste que esto solo es por un reto, eh No es que yo quiera realmente casarme con ese tipo Así que ¿Quién nos viene a entregar a ustedes dos? Yo Farro me entregó Y André entregó Vengo a cansar a Natalán 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 No, no, no Ese es mi primo Soy Natalán Cano Y a Suaring En numeritos En una boda muy especial Una boda muy bella ¿Tienes algo que decir, Suaring? Una boda de bella Sí, pues eso es una boda de bella Ya sabemos Eh Natalán Oh ¿Qué? Estas boda son muy difíciles Así que vas a tener que mantenerte un buen tiempo con Suaring ¿Estás seguro de esto? Dime No, sí, sí Este Natalán, ¿prometes amar a Suaring? La pobreza Porque ahí se va a quedar Este cabrón Ahora sí, di lo último ¿Nos declaro qué? Yo los declaro marido y gay ¿Cómo es esto? Marido y marido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ura sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué coja! ¡Qué cuida! ¡Venga, venga! ¡Viva los novios! Ya está Bueno, me pueden seguir en Instagram Lo agradecería mucho Estoy como arroa guión bajo Natalán Y también en Twitch No grabo este tipo de videos Por si quieren caerle Son más que bienvenidos Los amo Quiero que sea para mí Mi equipo definitivo La razón de mi suscribo Quiero que sea para mí No hay nada más adictivo Que tu voz en mis oídos Quiero que sea para mí Es mi único objetivo Te necesito conmigo Quiero que sea para mí Quiero que sea para mí Quiero que sea para mí ¡Viva!